Salve Rocío Salve Señora Lujen Triana Blanca Paloma Salve Rocío Salve Señora Lujen Triana Blanca Paloma Dios te salve Reina y Madre De misericordia llena Vuelan nosotros tus ojos Cuando vas por las arenas Dios te salve Reina y Madre Los trianeros te imploran Llévanos a tus marimas Cuando llegue nuestra hora Si algún día tu senda dejamos Llévanos a redir con tus manos Si algún día el camino olvidamos Guiano 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 Eres tú lo que más quiero desde el día en que nací Eres tú Blanca Paloma Eres tú lo que más quiero desde el día en que nací Quiacira Guiano 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 Agua Pap Guiano Gracias.